Hola a todos, en este vídeo vamos a analizar este fragmentito del segundo movimiento de la sonata número 8 de Beethoven, también conocida como patética, y así veremos el cifrado, los grados, tonalidades, si hay modulación y notas extrañas. Este fragmento viene sonando de antes, en este momento veníamos en la bemol mayor y aquí hay una cadencia que nos cierra una sección. En este momento tenemos un segundo grado en estado fundamental que pasa a un mi sol si re. ¿Por qué mi sol si re se aquí yundo? Atención porque aquí esto es clave de fa. Este mi es nota larga y este re, aunque son semicorcheas, funciona como si fuera una nota larga, con lo que tanto el mi como el re son notas del acorde. Recordad, cuanto más larga sea la nota, más probabilidades que sea del acorde. En este caso, este mi sol si re es un acorde de séptima de dominante y lo cifraremos con un 7 más. Este acorde de dominante, tal como hemos quedado, es un mi sol si re, pero aquí arriba hay notas que no son mi sol si re. En este caso tendríamos un do que al estar en parte fuerte y desplazar al si haría de apoyatura. Do si la sol y el acorde si es mi sol si re, este la sería una nota de paso. Y en este caso, esta dominante resuelve a un acorde de tónica. Pero fijaros una cosa, la do mi, que está aquí en este momento, esto es un la, tiene aquí delante unas notas que hacen de apoyatura. ¿Por qué? Pues porque yo puedo coger este acorde como mi sol si re. Mi sol si re es un acorde de dominante y la es el acorde de tónica. Por tanto, este acorde es un acorde de apoyatura. El acorde de apoyatura mi sol si re, que nos desplaza el acorde lado mi hacia la derecha, lado mi debería estar aquí. Es un acorde de dominante porque tenemos la dominante arriba y la tónica abajo, dominante sobre tónica. Este acorde de sobre tónica, lo utiliza mucho Beethoven en las cadencias, funciona como os digo, su sonoridad es una sonoridad de apoyatura. Por tanto, estas notas que tenemos en la mano derecha nos desplazan al acorde de tónica que saldrá después. A la hora de cifrarlo, podemos cifrar desde aquí y poner la raya hacia adelante, puesto que esto nos hace de apoyatura y nos desplaza el acorde hacia la derecha. Otra opción es cifrar el acorde de sobre tónica como tal. El acorde de sobre tónica se cifra con un más 7. Os lo indico así para que lo tengáis en cuenta. Podríamos hacerlo de las dos maneras. Pero vamos, yo prefiero el acorde de sobre tónica, puesto que esto es un acorde catalogado como tal y Beethoven lo utiliza mucho. De las dos maneras no tendría problema en cifrarlo, tanto encontrándolo así como todo en un acorde siendo el acorde de sobre tónica. Ahora fijaros una cosa. Esta cadencia que hace en la bemol mayor, que hace la dominante y la tónica, aquí en este momento nos aparece este do bemol. Ese do bemol se va a repetir aquí, se va a repetir aquí, se va a repetir aquí. O sea, ya va a salir varias veces. Cuando una alteración aparece varias veces es porque esa alteración nos estará indicando una modulación. Por tanto, yo puedo ver este acorde y fijaros que este acorde es lado mi. Lado mi tiene un bemol. Tendríamos que cifrarle el bemol. El tema es, ¿qué hace lado mi con el la bemol si yo estoy en la bemol mayor? Pues porque ya no tiene que ser la bemol mayor. Entonces, ¿qué es? Claro, el acorde es un acorde triada y además es perfecto menor, con lo que no puede ser un acorde dominante. Quedamos que las dominantes tenían que ser perfecto mayor. Entonces, si yo voy a analizar esto, de momento yo le cifro el bemol y ahora tengo que saber a qué tonalidad me voy. Fijaros que este acorde en sí, al ser triada, no me puede dar más pistas. Pero el siguiente acorde, al ser cuatriada, sí que me puede dar más pistas. El siguiente acorde es mi sol si re, con el mi bemol y el re bemol desde la armadura. Fijaros que la clave de sol ha cambiado aquí. Atención. Ese mi sol si re es una dominante de la bemol. Pero claro, la bemol y si luego me sale el do bemol es porque esta dominante de la bemol será de la bemol menor. ¿Qué hace aquí Beethoven? Pues modula de la bemol mayor a la bemol menor, que es el homónimo menor. Para modular de la bemol mayor a la bemol menor, lo que hace es poner el acorde lado mi con el do natural, que pasará después a un lado mi con el do bemol. Por tanto, sería una modulación cromática. Todo el compás será un acorde de tónica, puesto que todo es lado mi. Si es lado mi, la nota que me molesta sería un si, que en este caso, como une dos notas reales, es una nota de paso. Continuamos y el siguiente acorde, como hemos dicho, es mi sol si re. Mi sol si re, por la constitución que tiene, no tiene otra opción que ser un quinto. Por tanto, si aquí tengo una séptima de dominante, el cifrado, al estar en segunda inversión, sería un más seis. Y este acorde también durará todo el compás. Notas que no son mi, sol si re, el la, que será una bordadura, el la bemol, que será una nota de paso, y el fa, que será otra nota de paso. Y el quinto que va, pues tendrá que ir a tónica. La dominante va a tónica, por tanto aquí va al lado mi, que es el primer acorde de antes. Estos dos compases van a ser exactamente iguales. Este con este y este con este. La única diferencia, si os fijáis, es que este acorde es mi sol si, que está en estado fundamental y además es triada, con lo que tendremos que cifrarle la sensible. La nota que me molesta es un la, que es una apoyatura, ya que me desplaza el sol hacia la derecha. Y de la mano izquierda, todo lo que no sea mi sol si, serían notas extrañas. En este caso, el re, que va a ser una bordadura, porque es un rebe cuadro, el fa, que será otra bordadura. Y ahora este re bemol se podría coger como el acorde de séptima de dominante. O sea, podría funcionar o como nota de paso, o como mi sol si re, poniendo aquí un más cuatro. De las dos maneras estaría bien. Y en este caso, igual que antes, vuelve a colocar aquí el acorde de tónica en estado fundamental. Y de aquí, pues que tenemos el do bemol, el la bemol, el mi bemol. Y ahora nos aparece un acorde con muchos sostenidos. Claro, si estamos en la bemol menor, ¿qué tiene que ver este acorde? Si os fijáis, esos sostenidos se van a quedar. ¿Por qué? Pues porque este acorde, si sacamos distancias del acorde, que tenemos un si, re sostenido, fa sostenido, la natural, será un acorde perfecto mayor con séptima menor, con lo que no tiene más opción que ser un acorde de séptima de dominante. Si este acorde es un acorde de séptima de dominante, debería ser de mi. Entonces, ¿qué hace aquí mi si mi debería ser bemol? Pues si os fijáis, el do bemol es igual que si b cuadro, y el mi bemol que tengo aquí es igual que un re sostenido. Con lo que, ¿qué está haciendo? Beethoven lo que está haciendo aquí es enarmonizar estas alteraciones para que suenen igual. Con eso consigue modular a una tonalidad muy lejana respecto a la que estaba, mediante la enarmonía. Entonces, ¿yo cómo sé a qué tonalidad me voy? Pues nada, aíslo este fragmento, veo las alteraciones que aparecen, y ya sé que además, como el acorde este, que es de séptima de dominante, no tiene más opción que ser un acorde de séptima dominante de mi. Mi mayor o mi menor, pues para eso veo el acorde de mi sol si, que es el siguiente, como tiene el sol sostenido, esto sería mi mayor. Entonces, se produce una modulación enarmónica en la que dos notas se van a enarmonizar, y así de esta manera ya tenemos el acorde de séptima de dominante, en este caso cifrado más cuatro. El siguiente acorde será el acorde de tónica en primera inversión, ciframos respecto a la armadura, que sería un b cuadro seis, b cuadro. El siguiente acorde hacemos lo mismo, como es un acorde con cuatro notas, si lo ordenáis por terceras, buscamos distancias, y al ver que es un acorde perfecto mayor con séptima menor, no tiene más remedio que ser una dominante. Esa dominante sería de sí. ¿Yo voy a modular así? Pues no, me voy a quedar en mi, porque si os fijáis, luego sale mi sol si en segunda inversión, cuarta y sexta, dominante y tónica. Entonces, esta dominante, como es de sí, en mi sería la dominante de la dominante. Para la do mi cifraremos con un más seis, y como os he dicho ya, pasa a un acorde que en este caso está en seis cuatro, después pasa a un acorde de séptima de dominante en estado fundamental, y por último la tónica en estado fundamental. En todos los casos pondremos el cifrado teniendo en cuenta la armadura original, es decir, poniendo los b cuadros a las notas que corresponda, o añadiendo las alteraciones, como corresponde aquí por ejemplo a la sexta, el sostenido seis. Otro detalle a tener en cuenta, los acordes de séptima de dominante tienen un cifrado que ya integra las alteraciones correspondientes, porque ya sabéis que el acorde de dominante solo puede ser perfecto mayor con séptima menor, cuando hablamos de un quinto. Pero el acorde de tónica sí que tendríamos que indicarle, igual que al resto de acordes que no sea quinto o séptimo, las alteraciones con respecto a la armadura que tenga en ese momento. Nos faltaría indicar la cadencia, en este caso esta cadencia de aquí, como es una dominante y una tónica. Esta tónica está en estado fundamental, en parte fuerte y en posición de octava, por tanto sería una cadencia auténtica perfecta. Recapitulemos. Fragmento que había empezado ya la sonata anteriormente en la bemol mayor, aquí termina una frase y empieza una nueva frase desde la anacrusa en la bemol menor. Esta modulación es una modulación cromática, porque pasa de do a do bemol. Todo este fragmento que viene a partir de aquí, total los acordes es primero, quinto, primero, quinto, primero, y ahora vuelve a hacer quinto primero, pero este quinto primero es de mi mayor. Mi mayor que modula desde la bemol menor de forma enarmónica con el do bemol si b cuadro, mi bemol, re sostenido. Y ya estamos en mi mayor y vuelvo a poner acordes de dominante y tónica. La única cosa un poco más especial es la dominante de la dominante, puesto que utiliza en este momento la dominante de sí, estando en mi. En cuanto a notas extrañas, aquí al principio sí que nos han aparecido unas cuantas, pero fijaros que aquí hace todas notas del acorde. Y lo sabemos porque la mano izquierda nos da la pista de qué acordes son, y entonces comprobamos después ya arriba qué notas son las que son diferentes. Vale, ahora solo queda escuchar este fragmento. Os dejo el enlace en los comentarios del vídeo para que podáis escucharlo una vez analizado. Venga, hasta pronto.